Amigas, amigos de Universo Pymes, estuvimos en Oaxaca, uno de los estados más pobres de este país, en lo económico, pero no en lo diverso, en la biodiversidad, en su gastronomía, en su riqueza cultural. Tuvimos la oportunidad de que nos invitaran como conferencistas, en el caso de Enrique Gómez Gordillo, comentarista del concepto Universo Pymes y de nuestro director, Eduardo Torreblanca. Me tocó la oportunidad, un servidor también, de estar ahí impartiendo algunas charlas para emprendedores. Conocimos aspectos muy interesantes de la cultura oaxaqueña, pero además conocimos la ruta del mezcal, conocimos, en el caso de la ciudad capital, los valles centrales y sus empresas, que son distintos a los que de repente hay en el Istmo, en la costa, en la sierra. Y reciente estuvimos en Guajopan del León, donde es parte ya de la cultura mixteca, municipios como Yanguitlán, como Nojitlán, como Guajopan del León, como Coixlahuaca, que articulan toda una ruta, que incluso le llaman la ruta dominica, que articulan hoteles, boutique, restaurantes de comida típica, mezcal, por supuesto, artesanía, tejido, joyería. Y bueno, entrevistamos, en el caso de Lalo, pero nos entrevistamos también con, no solo con autoridades, que bueno, también tienen muy bien hecho su trabajo, como es el caso de la STIDE, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Estado de Oaxaca, que tienen muy claro lo que hacen respecto a cómo llevar a los empresarios, acercarlos a los programas públicos, a los programas de política pública, que tienen el nivel municipal, de hecho, el estatal y el federal. Y bueno, fue una experiencia maravillosa, porque la gente de Oaxaca, ya lo dijo Lalo hace un rato, mi sangre es oaxaqueña, mis papás son de allá, mis abuelos. Yo nací en el DF por un accidente del Seguro Social, pero bueno, mis papás y toda mi sangre es de allá, entonces uno siente mucho la tierra, uno siente mucho la sangre y uno siente mucho ese carácter que tiene esta gente. Muchos jóvenes, está el caso internacionalmente conocido de los niños triquis, de los niños que tocan música de viento, pero no es la excepción el emprendedurismo. En Oaxaca hay personas que por el puro hecho de sobrevivir, se encargan del autoempleo y de buscar nuevas formas de generar recursos para ellos mismos. De los niños que hablaba Lalo hace un momento que están generando leña ecológica, son niños que, como ya bien se mencionó, apenas si hablan el castellano, pero están estudiando el bachillerato y un profesor les está dirigiendo por ahí los rumbos y entonces preparan todo un concepto y no solamente de fabricarlo, sino traen en su celular unas fotos en las cuales se enseñan la capacidad de ignición que tiene su leña ecológica, cómo la fabrican y hasta dónde pueden llegar. Y orgullosamente nos hablan de sustentabilidad, de cadenas productivas, de visión estratégica y te dicen que les hagas caso, que les creas. Yo creo que eso no solamente en Oaxaca, en todo el país hay una gran cantidad de emprendedores que están esperando que conceptos como el que nos toca ahora de Universo PYME podamos abrirles los micrófonos, las cámaras y podamos llevarlos a tener cadenas productivas más exactas. Hablar de Oaxaca con toda su majestuosidad, pues sería un poco de vituperio porque yo me siento oaxaqueño, pero sí debo decirles que si ustedes voltean para ese estado van a encontrar no solamente artesanías, no solamente gastronomía, sino una gran cantidad de emprendedores de alcurnia, emprendedores que, como decía Benito Juárez, llegan hasta donde pueden con lo que pueden. Y esto es parte de la experiencia que yo te puedo comentar, Lalo, y a todos nuestros amigos y amigas de Universo PYME.